En sesión de corte plena, la Corte Suprema de Justicia acordó remover al juez especializado de sentencia de San Miguel, licenciado Enrique Alberto Beltrán, por graves irregularidades cometidas en procesos y que fueron calificadas en general como reveladoras de ineptitud e ineficiencia para el desempeño del cargo. De forma particular se constató el abuso de autoridad por parte del juez Beltrán al no seguir el procedimiento establecido en la ley para que el juez suplente lo sustituya en los casos de excusas y recusaciones. El referido juez directamente llamaba como su reemplazante al juez José Rodolfo Castillo Morales, con quien también existe procedimiento disciplinario. La decisión de remover al juez Beltrán fue tomada por los magistrados Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, María Luz Regalado, Elsie Dueñas, Doris Luz Rivas Galindo, Ovidio Bonilla, Rosa María Fortín, Juan Manuel Bolaños y Loli Claros de Ayala, así como de José Roberto Argueta. La sala de lo contencioso administrativo brindó su informe de labores correspondiente al mes de abril de 2015. Durante el mes reportado se registró 40 ingresos de demandas y 27 ingresos de resoluciones definitivas. De estas, 13 son de determinación normal y 14 de determinación anormal. La sala de lo contencioso administrativo, según el artículo 56 de la Ley Orgánica Judicial, le corresponde conocer de las controversias que se susciten en relación a la legalidad de los actos de administración pública. Con el fin de analizar los alcances y límites de las competencias institucionales en el ámbito de la jurisdicción ambiental, la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia organizó taller para representantes del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Juzgados y Cámaras de lo Civil. Taller que fue impartido por el juez de Medio Ambiente de San Salvador, licenciado Samuel Alíben Gizama, quien desarrolló temas específicos en la materia para que cada institución defina sus funciones en pro del medio ambiente y aplique de forma efectiva la ley de esta para ejercer el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia, a través del Departamento de Práctica Jurídica, avisa a los interesados en realizar la práctica jurídica en la modalidad de apoyo a instituciones, tribunales y dependencias de la Corte de la zona central y paracentral sobre la primera convocatoria extraordinaria 2015, publicado en las redes sociales y sitio institucional de la Corte, en el cual da a conocer los requisitos y documentación que debe presentar el interesado para someterse al examen general de conocimientos, programada para este próximo 28 de mayo. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos jurídicos y habilidades procesales para la correcta aplicación de la Ley Especial contra la Trata de Personas, se desarrolló el taller para analizar disposiciones nacionales e instrumentos internacionales para detectar, prevenir, perseguir y sancionar este delito. El taller que fue desarrollado por la Unidad Técnica Central de la Corte Suprema de Justicia para operadores judiciales en materia penal de la zona central y paracentral del país. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad por omisión debido a falta de regulación de obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Dicha sala consideró que el demandante cumplió con los requisitos necesarios para que su demanda de inconstitucionalidad por omisión sea admitida y al ser analizada se determine si en verdad existe un mandato constitucional dirigido al legislador de emitir leyes que obliguen a los patronos a instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores, y además si es razonable dicha omisión para la Asamblea Legislativa por el tiempo transcurrido desde la fecha en que la Constitución entró en vigencia. La resolución firmada por los magistrados Oscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. Con el propósito de dar a conocer la doctrina de la protección integral, así como el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, al cual pueden acudir las niñas, niños y adolescentes cuando sus derechos están siendo vulnerados, la Corte Suprema de Justicia, a través del Departamento de Coordinación de Atención Integral a Víctimas, realizó capacitación sobre la Ley Especial de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia Alepina, a estudiantes del Complejo Educativo Delgado en el municipio de Ciudad Delgado. El Juzgado Especializado de Medio Ambiente ordenó el cierre inmediato de la Pedrera del Socorro en Colonia El Milagro, jurisdicción de San Marcos. Según la resolución, está aprobado que existe un grave daño al medio ambiente y que no se cuenta con los permisos respectivos para que dicha pedrera funcione. En tal sentido, el juez Lizama envió oficios al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Fiscalía General de la República, a la Alcaldía Municipal de San Marcos, al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Policía Nacional Civil para que de inmediato se proceda al cierre.